En pocos instantes empezamos. En pocos instantes empezamos. Fragmentos de junio. Uno de los festivales más importantes del Ecuador presenta una edición especial enmarcada en la nueva realidad del mundo. Todo un desafío en la ejecución de una agenda de actividades entre conversatorios, clases magistrales, programas de residencia y un cronograma de obras que combinan la belleza de la danza con la tecnología. Es una explosión de creatividad en diversas expresiones artísticas. Esta es la edición décimo octava de Fragmentos de junio. Bienvenidos, bienvenidas. Lo que nació como un encuentro espontáneo de danza se ha convertido en un festival emblemático en el que convergen diferentes expresiones artísticas contemporáneas del Ecuador y el mundo. En este breve espacio conoceremos a sus protagonistas. Esto es Fragmentos de junio. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Fragmentos de junio. En este breve espacio vamos a conocer a algunos de los protagonistas de este gran festival. Es el momento de conocer a uno muy especial que ha participado también en otras ediciones. Se trata de Gustavo Lecce. Él es argentino, bailarín, también es docente. Y pues es un artista completo porque está en algunas áreas del arte. Entonces, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y pues bueno, cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria. Muchas gracias. Bueno, hace mucho que bailo. Bailo hace más de 30 años. No vengo de la danza, es una carrera de mi carrera. Vengo del atletismo, he sido atleta. Y nada, por unas cuestiones personales, realmente chocaba mi personalidad joven con la competencia. Y nada, me hizo mucho ruido eso en mi vida. O sea, igual disfruté mucho del atletismo, pero cuando conocí el Contact me fasciné. Sentí que no le tenía que ganar a nadie. Que era conmigo. Y ahí me quedé. Me quedé por más de 30 años. Todavía sigo. Nada, me formé aquí. El Contact vino acá, el Contact improvisación vino. Lo trajo una maestra que se llama Alma Falkenberg, una italiana, una romana. Y desde ahí empecé a estudiar con muchos maestros. Tiene una camada de gente de todos lados, en una época, acá a Argentina, a Buenos Aires. Y me fui formando, me fui formando, me fui formando. Después viajé a muchos lugares. La verdad que nunca paré de aprender. Nunca paré de aprender. También me hice un bailarín que muestra su trabajo. En el Contact no es tan común. El Contact no tiene un fin estético. Pero a mí siempre me ha interesado eso, de llevarlo a la escena de alguna manera. Así que un poco, por eso estoy acá también, ¿no? Por eso me ha invitado Jorge. Creo que por ahí vamos. Bueno, también en el Takuendó, ¿no? Porque es un deporte justamente de contacto. Entonces también tienes por esa línea. Artes plásticas también, Gustavo. Cuéntanos también esa línea artística. Sí, sí, sí. He estudiado artes plásticas. Lo que fue lo único que formalmente estudié en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Por muchos años he dibujado. Dibujaba, y dibujo todavía. Cada tanto me pongo a dibujar. Ahora estoy volviendo a dibujar. Dibujo puntillismo, que es una técnica un poco rigurosa. Y de mucha paciencia. Como de antes, ¿no? Por ahí me gusta mucho. Con tinta china. He ganado premios. Muy bien. Y festivales, justamente premios, reconocimientos. Cuéntanos también esa parte de tu trayectoria. Ajá. Bueno, sí he ganado premios. Con el dibujo he ganado varios premios. Me sorprendí a mí mismo muchas veces. Y he ganado varios premios. En la Facultad y afuera de ella. Nada. Hice unos recorridos también en Brasil. Y viajé varias veces por este tema. Nada, la verdad que me ha dado mucha satisfacción. Ahora siento que estoy volviendo al dibujo un poco. Y se me está mezclando todo. Mi dibujo ahora es más... Tiene más que ver con el cuerpo. Y con la dinámica del cuerpo. Y no sé. Siempre lo hablo con otros artistas, ¿no? Al final de la vida de uno, todo se empieza a mezclar. Y nada, es arte también, ¿no? Como uno lo mire. Sea que esté saltando. Sea que esté con un lápiz en la mano. Tiene algo parecido. Tiene un parentesco. Sí. Muy bien. Y cuéntame, en la época dura de la pandemia, ¿no? Porque todavía estamos pasando momentos difíciles. Pero en el momento más duro que fue el principio del confinamiento. Cuéntanos qué hiciste en esa época referente a tu disciplina. Mira, la verdad que fue un poco fuerte para mí porque corté con un montón de clases que daba. Yo daba muchas clases. Muchas, muchas. Y se paró acá en Buenos Aires, Argentina, se paró todo absolutamente. Así que nada, fue un momento como un poco de introspección. Yo soy de bailar mucho por mi cuenta. O sea que también me volqué bastante a ser solos, a bailar por mi cuenta. Y nada, de alguna manera me salvó eso. Me salvó como tantas veces en mi vida, me salvó bailar. Muchas gracias. O sea que ya sé de qué se trata. Sé a dónde volver. Tengo como una casa en mi danza. Pero bueno, hace unos dos meses estamos dando clases. Yo trabajo en la Universidad de Danza de acá de Buenos Aires, en la UNA. Y estamos dando aulas por Zoom. Son un poco limitadas también porque, bueno, nuestro trabajo tiene mucho que ver con el contacto. Y esto no es posible. Pero bueno, hay mucho material individual, que fue un poco el material que di en el festival, en las clases. Y un poco ahí me la arreglé. Pero bueno, creo que como a todos nos ha pasado. Tuvimos altibajos, ¿no? Como momentos de, ¡ay! La vida es mía, hago lo que quiero. Y después tener ganas de salir a dar clase. Porque es algo que me gusta mucho. Y no era posible, ¿no? Pero bueno, bastante bien. Afetar de todo. ¿Cómo fue? Y los alumnos, cuéntame, de repente, ¿cuál fue tu impresión acerca de los alumnos? ¿Cómo recibieron ellos las clases? Me refiero a que lo que tú dices es importante. El contacto, el estar físicamente, el estar cerca. Pero, ¿cómo viste el recibimiento de estas clases virtuales por parte de los jóvenes, de los chicos? Ah, muy bien, la verdad. Me sorprendió, ¿eh? Como no me esperaba, no me lo esperaba. Sentí que había mucha receptividad. Y también mucha gente quedó muy contenta. Como que mucha gente que escuché que me decía, por primera vez sentí tal cosa. Por primera vez me pasó esto que tantas veces escuché y nunca me pasaba. Y yo decía, qué maravilloso, ¿no? Que pase en este momento. Que uno se está mirando por una pantalla, que hay tantas limitaciones también. Yo trabajo con muchos desplazamientos muchas veces y no era posible con la pantalla porque me iba. Entonces había que tener unos cuidados, mostrar las cosas muchas veces. Pero de todas maneras eso pasó. Mucha gente quedó muy conforme. Esa es que me sorprendió a mí. Yo quedé sorprendida. Bueno, del movimiento cultural en Argentina, que también se da mucho en épocas de normalidad, ¿Cómo ves este desconfinamiento? Porque creo que también en ciertas partes del mundo, de pronto las agendas se van desconfinando, un poco con el distanciamiento. Pero de alguna manera hay una actividad. ¿Cómo va eso allá por Argentina? Mirá, recién se está abriendo. De hecho esta semana me llamaron de un estudio que yo daba clases antes de la pandemia. Me preguntaron horarios y todo, y si quería empezar. Mis clases con protocolo, bueno, una situación que está organizándose ahora. Con una pequeña separación, distancia, en la clase. Pero empezaríamos las clases en noviembre, en un par de estudios. O sea que nada, me dio mucha alegría. Hay un límite de gente también. Yo solía tener mis clases un poco llenas, y ahora no creo que sea posible. Va a haber como un número de gente posible por la distancia. Pero la verdad que a mí me da mucha alegría. Mucha gente se puso contenta, alumnos míos que me siguen hace años. Pero también sentí, me gustó también darme cuenta que me gusta dar clases. Me gusta ser docente. Y eso me dio mucha alegría. Uno a veces no lo piensa, automáticamente baila, da clases, enseña, se prepara. Pero esta separación de mi trabajo me ha hecho dar cuenta. Y me hace mucho bien darme cuenta. Realmente. Gustavo, y planes a mediano plazo, de repente has tenido algo pensado durante la pandemia. Dijiste, bueno, apenas termine la pandemia, apenas pueda, voy a hacer tal cosa. ¿Qué has pensado hacer luego de la pandemia? Estoy seguramente yendo a San Pablo, a Brasil, a organizar unas cosas con un amigo que organiza festivales. Un poco para armar un material allá en Brasil. Yo viajo bastante a Brasil, pero con más contacto es con el grupo del Festival de San Pablo, que es un gran festival de contact. Y nada, con ganas de armar, organizar, y ver qué podemos hacer también. También me han invitado a varios lugares, que bueno, yo ruego poder ir, ¿no? Que esto sea posible, que siga mejorando todo. Como Uruguay, a otros lugares. Muy bien, fragmentos de junio. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para esta edición? Porque ya has estado anteriormente, ¿verdad? Ya has sido invitado, lo conocés a Jorge. Creo que has estado inclusive acá, en Guayaquil, dando clases. También estuviste experimentando en otros fragmentos. Sí, sí, sí. Estuve en Guayaquil ya hace unos tres años, creo. Me gustó mucho Guayaquil. Bueno, de hecho ahora tendría que haber estado ahí. Pero bueno. Nada, mi material es muy simple también. Lo que muestro y lo que quiero mostrar es muy simple. Yo siento que, de alguna manera, hablo de todo esto que le pasa a muchos bailarines. O por lo menos algunos. De sentir que en algún momento nos pesa esta carga material, ¿no? Uno desea ser etéreo. Desea flotar. Desea volar. Desea saltar. Y nada, y en eso estamos todos, ¿no? Pero a veces nos perdemos también en la... No sé, en el apuro, en la exigencia, en la demanda propia. Y siento que hay algo hermoso ahí, en ese momento que uno siente que flota. Que uno siente que experimenta algo, que no tiene nombre, que no tiene palabra. Sentir esta sensación de poder habitar ese momento. Poder habitarlo. Poder tocarlo. Poder ser uno con ese momento en unos instantes. Aunque sea unos instantes. Y no sé, mucho de mi búsqueda anda por ahí. Recuerdo cuando era chico que iba al cuarto de mi madre, que tenía una ventana que daba el sol. Y me gustaba mirar las partículas de polvo que flotaban en el rayo de sol. Y me quedaba mirando eso. Siendo chico no le encontraba... No tenía cómo explicar qué estaba haciendo. Pero me fascinaba. Y ahora de grande un poco hago eso. Trato de encontrar esa magia en el movimiento. Un poco de eso habla la performance, sí. Muy bien, muy bien, Gustavo. Entonces yo creo que es momento de que nos invites a ver justamente tu obra. Que estará en breves instantes con nosotros en Fragmentos. Cuéntanos. Invítanos. Están todos invitados. Me encantaría que lo vean. Y que lo disfruten como yo. Lo disfruto bailando. Y nada, con muchas ganas de ir pronto para allá y mostrar mis cosas en carne y hueso. En vivo y en vivo. Y en el calor de Guayaquil, ¿qué tal fue en aquella ocasión? Ah, me gustó. Me gustó el calor de Guayaquil. Me gustó. Me gustó. Yo me gustó mucho del calor. También por eso me gustó ir a Brasil. Pero ahí era bravo, en Guayaquil era bravo el calor. Igual me gustó, ¿eh? Le encontré la vuelta. De bailar un poco más transpirado. Muy bien. Entonces, Gustavo, será un gusto quizás tenerte en una próxima edición acá en Guayaquil. Para podernos conocer en persona y ver tu trabajo también. Claro, en vivo y en directo. En todo caso, pues todos invitados a ver Instantes de Vuelo de Gustavo Lexe. En breves instantes. Muchas gracias también, Gustavo, por tu tiempo. Será hasta otra ocasión. Gracias, Marta. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Conozcamos el cronograma de obras de Fragmentos de Junio. Octubre 27. Desde Chota, Ecuador. Grupo de Música, Las Tres Marías y Grupo de Danza, Congo Bantu. Desde Argentina, Instantes de Vuelo, Gustavo Leche. Desde Holanda, Lala, de Paulina Vogel. ¿Quieres ver toda la programación de la 18ª edición de Fragmentos de Junio? Ingresa a la plataforma virtual fragmentosdejunio.teatreros.club y conoce los diferentes paquetes para que disfrutes de cada uno de nuestros eventos. Más información en nuestras redes sociales arroba fragmentosdejunio. Queremos agradecer a las instituciones y marcas que hicieron posible el festival Fragmentos de Junio, 18ª edición. Fragmentos de Junio. Llegó a ustedes gracias a... Una producción de Sinergia. ¡Fragmentos de Junio! ¡Fragmentos de Junio! ¡Gracias!